Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente, ya estamos iniciando en el Fortnite, lo he puesto a actualizar, se demoró más o menos una horita, bueno creo que 15 gigas de actualización Creo que se demoró un poco más, pero pues, bueno ya tenemos el juego que es lo importante, vamos a ver que nos trae de nuevo este pase de batalla Por cierto lo vamos a comprar, vamos a ver que trae y ya nos veremos Aquí tenemos una imagen de lo nuevo que va a ser las nuevas skins Más misiones, vamos a ver que tenemos por acá, bueno aquí tenemos el nuevo mapa de Fortnite, se ve bien Creo que vamos a tener video, ah no chicos, no tenemos video, información del escuadrón, bueno Y ya por aquí dice que tenemos supuestamente una skin nueva, ah son gestos, son gestos chicos, que pena Tienda de objetos, vamos a ver que tenemos por acá Bueno como siempre pues yo no soy mucho de comprar cosas así aparte Yo lo que compro es el pase de batalla de una vez Entonces yo creo que vamos a ello, vamos a ver primero que nuevos modos tenemos Bueno tenemos exactamente lo mismo, refriegue de equipo, modo creativo, arena, los clásicos solitarios, dúos, tríos y escuadrón Creo que tríos lo incluyeron si no estoy mal Vamos a ir a lo que es pase de batalla, a ver que tenemos de nuevo Tenemos el club de Fortnite y tenemos comprar pase de batalla El club de Fortnite creo que vale, bueno aquí lo tenemos en pesos mexicanos Porque fue anteriormente yo había configurado México, me confundí, no he podido cambiarlo Colombia Dice que 230 pesos mexicanos que son casi 12 euros, o sea prácticamente 10 dólares Es que nos vale esto, pero vamos a comprar ese el pase de batalla chicos Que sé que no interesa, vamos a ver comprar pase de batalla Bueno así que vamos a confirmar chicos, tenemos también el lote de batalla Que vale 2.800 pavos, la verdad está muy caro, solo vamos a comprar el de 9.50, vamos a confirmar Y venga ahí lo tenemos, empezamos con la música de Galacticus Empezamos con este primer skin, la musiquita Bueno hay muchas cosas interesantes, por ejemplo este a la delta Espectacular pero muy grande, la verdad yo prefiero seguir con mi skin de la llama Como he dicho tal cual lo que tenía, así seguiré yo Yo tengo muchas skins pero la skin de la llama para mi lo es todo la verdad Chicos cosa muy interesante, buenas skins Picos más o menos la verdad, estos no me han tramado tanto esos picos Esta skin crean que nunca la voy a usar, me parece horrible Vamos a ver que tenemos, estelas, horripilantes Este momento no, la verdad no me está gustando mucho este pase de batalla Chicos, bueno esta skin, yo por allá la he visto anteriormente Si está mejor, está mucho mucho mejor Esta está buena, esta de pronto la usaría Ojo porque es que la skin de la llama para mi es exclusiva Para mi es lo mejor que hay en skin Para mi, que es esto Ah como una transformación De, ah si si chicos Tenemos la transformación de De la skin que vimos anteriormente Hace como este efecto de transformar como un Un alienígena creería yo Este que es, este creo que es un ala delta Ah no, es una mochila Vamos a ver que más tenemos Esta es una skin Increíble esta skin Como tipo, como anime Letza se llama, me han puesto a Letza Pero bueno, Letza está, está bien No me gusta, nunca voy a usar esta skin ¿Qué tenemos por acá? Tenemos como un baile, una transformación Ah, otra transformación Ok chicos Fortnite está incluyendo como otra información Es en sus nuevos personajes Esto es una skin Si, esta está pasable Pero no, claro que no me gusta Y para cambiarla un poco Esta skin si está mejor Ah, es que va como evolucionando este personaje Todos estos niveles para irlo evolucionando Lo que es que se amarra los cordones Coge como arena Interesante este gesto Y lo más importante Lo que están esperando Vamos a ver que tenemos de nivel 100 Tenemos esta, o repilante No sé cuál es la diferencia Esta mochila Si está chévere Que yo creo que a medida que uno va avanzando Esto va flotando a la de uno Y bueno chicos Este ha sido el pase de batalla Vamos a jugarnos un escuadrón Vamos a mutearnos Para que nadie más Bueno, creo que ya estamos muteados Estamos en nueva lobby ¿Hacia dónde está el? ¿Hacia dónde está el mapa? ¿Será esto? ¿Hola? Bueno, listo chicos Ya lo sé Me tocó silenciarlos Nuevamente tenemos el bus clásico de Fortnite Yo creo que Yo creo que todos van a ir al centro Ténganlo por seguro El mapa ha cambiado bastante Y como más espacio Como para notar Para marcar Queda un poco distinto Se ven cosas muy interesantes En el nuevo mapa Vamos a ver cómo nos va Este se parece como a pisos picados Es pisos picados Bueno, le toca descubrirlo Los amigos ¿Dónde van? Vamos al medio con los amigos Tenemos mini por acá Su fusil Echémonos rápido dos minis Vamos a su fusil por acá Y los minis Por acá Eso Ah, para coger impulso Creo que es Sí, para coger impulso Chicos La verdad que ayuda bastante Cae bastante bien Ya lo han matado ¿Qué más tenemos por acá? Uy, vuelve este fusil Chicos Que es extremadamente fuerte Verdenemos las armas ¡Ay, chicos! Está la modalidad De escondernos en la arena ¿Cómo salgo? ¿Cómo fue que me metí? Ah Esperando Ah, si uno espera Que se hunda Automáticamente Queda uno solo debajo Pide una lancha Vamos a encenderla Sí, ya sé, chicos Tengo pésima puntería Creo que era un bot inclusive Con ese fusil Siempre he sido malo ¿Este que muere? ¿Dónde está? ¿Este El amarillo? A ver ¿Este que está acá? ¿Han matado a alguien? A dos han matado Por aquí ¿Qué nos bota? Vamos a cambiar la por... ¡Ay! Me caí ¿Perdí vida? No No perdí vida Menos mal Vamos a ir a alguien Que parece como pisos picados Pero ya los han matado A todos Depende de mí O sea que estamos perdidos No A ver No creo que los pueda rescatar Me han cogido escopeta Están jugando con ellos Yo creo que ya lo escanearon No está Toca rápido No entiendo que se cure Nah No 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 Bueno Bueno vamos a dejar hasta por acá esto La verdad Queríamos mostrarles más que todo Es el pase de batalla Se ve interesante el juego La verdad Pues ya están agregando muchas cosas Ya demasiado ficticias Pero bueno Ya tenemos el pase de batalla De bloqueado Que era lo importante Ya hemos rescatado Esta primera skin Y para ir teniendo más misiones Y bueno chicos Dejaremos el video hasta por acá Espero que les gusten Sé que casi nunca lo digo Pero por favor Utilicen mi código de creador El Curioso LOL Que lo estaré dejando por acá Para que pues Todas las personas Que vayan a ir a comprar algo A la tienda de Fortnite Por favor utilicen mi código Créanme que me ayudan bastante No le den más plata A esos que ya tienen mucha Dejen de utilizar el código De estos youtubers grandes Por favor apoyen A los que estamos iniciando Y bueno Si quieren hacerlo Les agradezco Si no Ni modo No pasa nada Y bueno chicos Nos veremos Hasta la próxima Bye 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 bye